Música Regresamos, esto es Escuela TV Escuela TV, cuarto grado, primaria Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nosotros estamos muy felices de estar aquí en un programa más de Escuela TV, cuarto grado. Mi nombre es Pamela Rodríguez y me acompaña como siempre mi amiga Alejandra Cándanoza. Y el día de hoy vamos a ver vocabulario referente al tema que van a ver los maestros del grado, ¿ok? Que es el tema de recursos naturales, ¿ok? Vamos a explicar primero cómo podríamos decir el tema y vamos a utilizar una mano base con dedo índice medio, anular y meñique como si estuviéramos mostrando el cuatro, ¿ok? Y con el dedo índice de mi mano dominante voy a estar señalando a estos cuatro dedos. Esto viene siendo como elementos, características, o implica muchas, muchas señas, ¿ok? Y vamos a agregar la seña de naturaleza, ¿ok? Ponemos una mano base, letra N en mi mano dominante, hacemos círculos sobre mi mano base y cae en mi puño, ¿ok? Recursos naturales, ¿ok? Bien. ¿Iniciamos, Ale, me ayudas? Claro que sí. Buenas tardes. Vamos a empezar con la primer seña que es la de agua. Vamos a utilizar mi dedo índice y voy a colocarla a la altura de mi rostro, bueno, más o menos donde está mi labio, y voy a hacer un movimiento de arriba hacia abajo, moviendo mi dedo como si fuera un sí, ¿verdad? También puede ser. Esto es agua. Muy bien. Puede ser muy pegado a mí o bien puede ser un poco alejado de mí, no modifica la seña, ¿ok? Muy bien, agua. La siguiente es tierra. Vamos a utilizar los tres dedos que es medio, anular y meñique ambas manos. Voy a poner una encima de otra y voy a hacer un movimiento hacia el exterior, de tal manera que mis manos van a quedar separadas, ¿sí? Ok. Esto es... Un movimiento hacia el exterior, ¿verdad? Ajá. Tierra. Tierra. Muy bien. Otra seña también que tenemos es luz solar. Está compuesta por dos señas. La primera es la letra L, la voy a colocar a la altura de mi barbilla y voy a hacer un movimiento hacia arriba. Luz. Luz. Y solar es mi mano, va a estar completamente extendida, igual a la altura de mi cabeza un poquito más arriba y voy a hacer movimientos, puede ser como de arriba abajo, van a ser simplemente que se vea que la mano está en movimiento. Sol. Luz. Solar. Sí, que es la seña de sol. Ajá. Muy bien. ¿Qué otras señas tenemos? Otra seña que tenemos también para el día de hoy es la de madera, ¿ok? Vamos a utilizar una mano base y tu mano dominante va a estar con letra M, ¿ok? Configuración de la letra M y va a ser como un saltito. Primero la mostramos en la muñeca y después más o menos a la altura de nuestro codo, ¿ok? Madera. ¿Sí? Bien. Otra seña que también tenemos para el día de hoy es la de viento. Utilizamos configuración de la letra V, hacemos a la altura más o menos de nuestra boca y echamos airecito. Viento. ¿Ok? Y la última seña que tenemos para el día de hoy es la de oro, ¿ok? Ponemos una mano base, letra O con mi mano dominante y haciendo golpecitos. Esto significa oro, hablando del mineral, ¿ok? Sí, oro. ¿Ok? Espero y hayan aprendido todas estas señas y sobre todo de una manera divertida. Nosotras no nos vamos, no nos despedimos sin antes darle las recomendaciones pertinentes, ¿ok? Utilizar obligatoriamente el cubrebocas. El gel antibacterial. Lavarse las manos constantemente. Pero sobre todo, quedarse en casa. Nos vemos. Adiós. 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 Hola amigos, qué bueno que nos acompañan. Estamos en inglés, cuarto grado. Y ahorita tenemos un vocabulario muy importante. Recursos naturales. Recursos naturales en inglés se dice natural resources. Repitan después de mí. Natural resources. Muy bien. Y el primer recurso natural que tenemos es agua. En inglés se dice water. Todos repitan después de mí. Water. Muy bien. Excelente. El siguiente recurso natural que tenemos es tierra. En inglés se dice land. Todo mundo repita después de mí. Land. Muy bien. El siguiente es luz solar. En inglés se dice sunlight. Repitan después de mí. Sunlight. Muy bien. El siguiente es madera. En inglés madera se dice wood. Todo mundo repita después de mí. Wood. Muy bien. El siguiente recurso natural que tenemos es viento. En inglés viento se dice wind. Repitan después de mí viento. En inglés. Wind. Muy bien. El siguiente recurso natural que tenemos es oro. En inglés se dice gold. Repitan después de mí. Gold. Muy bien. Excelente. Y el siguiente recurso natural que tenemos es, ya no hay recursos naturales, pero les quiero decir, the natural resources are an important part in our lives. We have to take care of the natural resources. Los recursos naturales son una parte importante de nuestra vida y los tenemos que cuidar. Bueno, espero que hayan aprendido este vocabulario y sobre todo que lo recuerden. Y nos despedimos diciendo, goodbye friends. Goodbye friends. Goodbye friends. It's time to say goodbye. Goodbye friends. Hola, ¿qué tal niños? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Escuela TV. Soy la maestra Keila y ya sabes, me acompaña el día de hoy el maestro Jorge Castillo. Y es un placer tenerlos nuevamente en su clase de cuarto grado de primaria a partir de lo visto en Aprende en Casa 3. El día de hoy vamos a empezar con la clase de matemáticas. Pero antes de eso, quiero mandarle un saludo muy especial a Daniel que está cursando cuarto grado y que pues nos sigue cada viernes aquí en Escuela TV. Ok, vamos a empezar con matemáticas. El tema del día de hoy es algoritmo multiplicativo. Para eso necesitas el libro de matemáticas, desafíos matemáticos en la página 107. Muy bien, el aprendizaje esperado, maestra, que vamos a trabajar en esta ocasión será resolver problemas en los que sea necesario relacionar o, perdón, realizar operaciones de multiplicación o adición para darle una respuesta. Con un énfasis de identificar las multiplicaciones y las adiciones que le permitan resolver un problema. ¿Y los materiales que vamos a necesitar van a ser? Bueno, van a necesitar alguna hoja, alguna libreta, un lápiz. Recuerden que para hacer operaciones matemáticas es recomendable algún lápiz, un borrador, un sacapuntas y el libro de matemáticas, página 107. Ok, para iniciar. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? El día de hoy vamos a reforzar algo muy importante, niños, que es utilizar el algoritmo para resolver multiplicaciones. ¿Sabías que las habilidades matemáticas te pueden ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana? Por ejemplo... En un supermercado se descargan 26 cajas de latas de refresco. Si cada caja tiene 24 refrescos, ¿cuántas latas de refresco se descargaron en total? ¡Buena pregunta! ¿Y qué operación tendríamos que hacer para poder resolver ese problema? Vamos a ver. Para iniciar, vamos a analizar el problema. En este problema hay un planteamiento que implica que las 24 latas se repiten 26 veces. Es decir, 26 veces 24 o 26 por 24, que es una multiplicación con números de dos cifras. Bueno, para resolver este enigma, niños, lo primero que tienen que hacer es acomodar muy bien los números para respetar su valor posicional. O mejor dicho, el valor relativo. Esto lo aprendiste en el desafío 57 de tu libro, en la página 107. ¿Ok? Vamos a empezar con algo simple. ¿Qué hiciste para resolver multiplicaciones de dos cifras de forma más simple? Emplearemos la misma estrategia que realizaste en aquella ocasión. Recuerda, debes acomodar los números respetando su posición. Deben quedar unidades con unidades y decenas con decenas. Por eso, es bien importante utilizar una hoja cuadriculada o tu libreta de cuadro. Ahí tenemos ya acomodado lo que es nuestra multiplicación. También está señalado unidades, decenas y centenas. Tenemos 26 por 24. Recuerda que es mucho, muy importante que tú acomodes bien las cifras, ya que si tú cambias la posición, entonces se altera o afecta totalmente el resultado de lo que estamos buscando. Entonces, aquí en la imagen, para nuestros amiguitos de radio, es bien importante mencionar que en una hoja cuadriculada, acomodando los dígitos de derecha a izquierda, fíjense muy bien, tenemos el 26, tenemos unidades, decenas, centenas. De derecha a izquierda inician las unidades, luego las decenas y enseguida las centenas. Las cantidades que tenemos solamente llegan a las decenas. Por lo tanto, quedaría 26 en la parte superior, el 6 en las unidades y el 2 en las decenas. Y el 24, que es el número de cajas, sería el 4 en las unidades y el 2 en las decenas. Intenta resolver este ejemplo. Vamos a un corte y regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Ramito y Gordito, te van a apantallar. Sus ocurrencias no tienen límite. Diviértete con Itos. Miércoles 4.30 de la tarde. Retransmisión, domingo 11 de la mañana. Canal 28, la televisión de todos. En los últimos años, Nueva León ha perdido el rumbo y el liderazgo. Ya no hay tiempo que perder. Yo sí voy a trabajar por ti, por tu empleo y por tu empresa. En equipo, formaremos un gobierno eficiente para volver a ser líderes en generación de empleos y oportunidades. Con transparencia y sin corrupción, soy Clara Luz Flores. Únete al equipo por un mejor Nuevo León. Clara Gobernadora. Oye, ¿qué tal estuvo la boda de tu prima? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Todo lo que estamos viviendo duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política. Lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP. Sanar a México. Visita redes socialesprogresistas.org Tlaxcámatisna. Papá, gracias. A mis hermanos, muchas, muchas gracias. Abuelito, gracias. Tíos, gracias. Vecinos, familia, sociedad en general, mil gracias. Mil gracias a todos. Trabajo en equipo. Primer aniversario. Escuela TV. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Ya estamos de regreso, niños. Recuerda que nos habíamos quedado en una operación que ibas a intentar resolver durante el corte, que es 26 por 24. Vamos a ver cómo lo estuviste realizando. Entonces vamos a recordar un poquito nuestro problema. En un supermercado se descargaron 26 cajas de latas de refresco. Si cada caja tiene 24 refrescos, ¿cuántas latas de refresco se descargaron en total? Recuerda que ya el maestro Jorge te habló de la importancia de estar acomodando los números de acuerdo a su valor posicional. Entonces ahora sí, vamos a ver qué es lo que vamos a realizar. Bueno maestra, lo primero que tendríamos que realizar es hacer las multiplicaciones correspondientes. Ahí en pantalla nos están apareciendo las operaciones que se realizan 26 por 24. Y ahí nos está dando una cantidad que se va a ir sumando. Ok, vamos a ver. Tenemos aquí, vamos a multiplicar el primer dígito que tenemos en el costado inferior, el 24. Si no tomamos el primer dígito, sería el 4. Muy bien, tenemos el 4. Ese número, ese primer dígito que tenemos, lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar por los dígitos de la parte superior. 26 por 4. ¿Sí? 6 por 4. ¿Cuánto es 6 por 4 maestra? 24. Excelente. Y lo colocamos en la parte inferior. Esta multiplicación la vamos a hacer paso por paso. 26 por 4. Y vamos a ir multiplicando. Y vamos a ir multiplicando. Multiplicamos dígito por dígito. 6 por 4. 24. 2 por 4. 8. Recordemos que vamos eliminando un espacio. Y luego vamos a ir multiplicando el siguiente dígito por la parte superior. 26 por 2. 2 por 6. 2 por 6. Vamos dejando un espacio. Recordemos. 2 por 6. 12. Y 2 por 2. 4. Dejamos el espacio. Seguimos recorriendo el lugar. Y ahora sí. ¿Qué tenemos que realizar, maestro? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es ir sumando las operaciones. 24 más 8. Y ahí tenemos que esa cantidad nos da 104. Y luego en la parte inferior. Tendríamos 520. 520. 520. Perdón, 520. Si hacemos la suma directa en las dos operaciones, el 4 baja, 2 y 8 son 10. 624 tenemos en total. Y vamos a ver cómo en la operación directa, en la multiplicación directa, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Ok. Aquí más o menos para que vaya quedando un poquito claro. En la primera cantidad, donde se multiplicó el 4 por el 26, pues primero se multiplicó 4 por 6, que está el 6 en las unidades. Por eso nos dio de resultado 24. Después multiplicamos el mismo 4 por 2, que está en las decenas. Y 4 por 2 nos da 8. Pero ahí entonces estamos poniendo un 0, o bien pudiste no haber puesto nada. De preferencia, es mejor que no pongas nada para evitar confusiones. Entonces, los números que están en color anaranjado corresponden a la multiplicación que hizo el 4, que está ocupando el lugar de las unidades. Después multiplicamos el 2 de esa misma cantidad de 24, y por eso fue 2 por 6, 12. Nosotros estamos poniendo un 0, pero lo ideal sería que no pusieras nada, o que pusieras una tachita, o simplemente respetar ese lugar. ¿Por qué? Porque el 2 está ocupando el lugar de las decenas. Por eso es que 2 por 6 nos da 12, pero dejamos ese espacio con un 0 o en blanco. Y después multiplicamos el 2 por 2, que nos da el 4, e igual dejamos esos 0, o bien pudiste no haber puesto nada para que así no te confundas. Después de eso, entonces ya fue que realizamos las sumas. ¿Ok? Entonces, al final, nuestro resultado es que se descargaron 624 latas de refresco. Recuerda que la multiplicación es una forma más rápida cuando nosotros tendríamos que realizar sumas con cantidades muy grandes. Entonces, la multiplicación nos facilita obtener el resultado. ¿Hasta aquí vamos bien, niños? Ok, vamos a continuar. Otra situación. Y vamos a ver otra estrategia de solución. ¿Listos? Vayan tomando nota también, por si en dado caso en alguna les surge alguna duda. ¿Ok? Otra situación, diferente estrategia de solución. En una fábrica de automóviles, ensamblan 86 automóviles diariamente. ¿Cuántos automóviles ensamblaron el mes de febrero? Bueno, utilicemos el rectángulo dividido en partes y antes debemos saber cuántos días trae el mes de febrero. Pues si no es año bisiesto, febrero va a tener 28 días. Entonces, ahí ya tenemos acomodando nuestra multiplicación que se ensamblan 86 automóviles y lo multiplicamos por el total de días que trae el mes de febrero, que en este caso serían 28. Y vamos a seguir el procedimiento para poderlo resolver. Este tal vez te parezca un poco más sencillo. Recuerda que todas las operaciones matemáticas se pueden resolver, o bueno, todos los problemas se pueden resolver de diferente manera. Y aquí lo importante es que escojas la que a ti se te facilite más. Ok, vamos a empezar. Como ya habíamos visto en otra ocasión, hicimos un cuadrado mágico que se multiplicaban los costados. ¿Sí? Ya lo habíamos hecho en otra ocasión. En esta ocasión vamos a hacer exactamente lo mismo, acomodando en la parte superior el número de producción diaria, que serían 86 automóviles, por 28 días que tiene el mes de febrero. Porque queremos saber cuánto se produjo en el mes de febrero. A la hora de hacer el cuadrado mágico, o la tabla mágica, vamos a ir multiplicando el 28, lo vamos a dividir entre decenas y entre unidades. Por lo tanto nos quedaría 20 más 8. 28, ok. Entonces dejamos 20 en decenas y 8 en unidades. Y en el otro costado de la tabla vamos a colocar las 86 unidades de automóviles que se producen. Por lo tanto sería 80 decenas más 6. 80 y 6. Ok. Vamos a ver cómo resolviendo la operación matemática se va a ir resolviendo de la misma manera el problema. Y como lo hicimos en la ocasión anterior, 6 por 8, 48. 8 por 8 es correcto, 64. Recuerda que ahora dejamos un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque no iniciamos en las unidades, estamos multiplicando por las decenas. Ok. Entonces a partir de las decenas colocamos el resultado. Y acá en la parte de la tabla tenemos 6 por 8, 48. Y 8 por 80, 640, que vendría siendo la cantidad que teníamos en la multiplicación en el costado izquierdo. Ahora vamos con la siguiente cantidad que sería el... Las dos decenas que tenemos de los 28 días vamos a multiplicar por el número de automóviles de producción que es 86. Empezamos 2 por 6, ¿cuánto es 2 por 6? 12. Y dejamos un espacio en blanco. Pero ¿por qué dejamos un espacio en blanco o agregamos un 0? Cualquiera de las dos es correcta porque estamos iniciando con decenas. En la parte de la tabla multiplicamos el 20 por 6, ¿sí? Recordemos que el 2 en las decenas equivale a que tuvieras tú un 20. 20 por 6, 120. 20 por 80, 1,600. 1,600. Excelente. ¿Ya viste las cantidades? Ahora, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, hacer una suma. Y vamos a realizar la suma. Al realizar la suma, tomando en cuenta las cantidades acomodadas en los lugares que corresponden, el resultado sería 2,408 y podemos hacer la suma igual de la misma manera y nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Importante que cuando tú respondas un problema razonado, además de poner la cantidad, pongas qué es sobre lo que te están preguntando. Aquí estamos hablando de automóviles, entonces por eso es importante poner 2,408 automóviles, automóviles son los que se ensamblaron en el mes de febrero, que esa fue la pregunta. Ok, y tenemos otro ejercicio que si no alcanzamos a resolver aquí en el programa, tú lo vas a poder realizar en casita con un poquito más de calma. Este viene en el libro de desafíos matemáticos, en la página 107. Y aquí aparece nuestra multiplicación de 24 por 18, que si seguimos la misma dinámica que hemos estado realizando, empezamos a multiplicar el 8, que está ocupando el lugar de las unidades, que en este caso 8 por 4 sería 32, y después vamos a multiplicar el 8 por 2, que en este caso nos daría 16, 160 poniendo el 0. Fíjate bien, el maestro también está poniendo un cuadro que fue el que se utilizó en el problema anterior, dividiendo las decenas de las unidades. 8 por 4, 32, y 8 por 20, 160. Y ahora vamos a multiplicar el 1 que corresponde a las decenas, y entonces 1 por 4 me va a dar 4, que en este caso sería 40, porque está multiplicando decenas, y 1 por 2 sería 200. Ok, y ahora sí, podemos realizar nuestra suma para poder concluir esta multiplicación, y el resultado sería 4. Si hacemos la suma, 200 más 160, 360 en nuestro cuadro mágico, 360, 40 más 32 son 72, 360 más 72 son 432. Y ahora sí nos vamos a un corte, niños. Esto es Escuela TV. Continuamos. Gracias, papi, por apoyar a tus hijos y ponernos a ver Escuela TV. Mil gracias a todos. Trabajo en equipo. Primer aniversario. Escuela TV. Sigue viendo. Porque queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel, 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Nuevo León en la hora nacional. En entrevista, Marta Herrera, una de las 100 mujeres más influyentes de México. Es un orgullo de Nuevo León. La nefróloga Norma Cecilia Ruiz nos dice que es la insuficiencia renal. Rosmo Cañas platicó con Armando Alaniz del movimiento de acción poética. Y en exclusiva, Gazú, integrante de los amantes de Lola. Domingo, 10.30 de la noche. Nuevo León en la hora nacional es una producción de Radio Nuevo León. Te vamos a decir que hay detrás de tu voto. Hay protección y seguridad a la voluntad ciudadana. Con un proceso jurídico transparente. Antes, durante y después de las elecciones. Partiendo de una justicia abierta que garantice la integridad electoral que merecemos. Sí, defendemos tus derechos político-electorales con objetividad, imparcialidad, certeza y legalidad. ¿Te gusta? Síguenos en redes. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Comparte. Es tu pase VIP al automovilismo mundial. Los autos más veloces. Los pilotos más reconocidos. La emoción y adrenalina corren a toda velocidad. Móvil 1. Domingo, 12 del mediodía. Canal 28. La televisión de todos. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Ya estamos de regreso, amiguitos. Y vamos a continuar con la clase de español. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, maestra? Pues un tema muy interesante y además que está entretenido si realmente tú le pones atención. Nuestro tema es consumidor inteligente. Este viene en tu libro de matemáticas, cuarto grado. ¿Y qué dije? Matemática. Ay, perdón. Estamos en la materia de español. Te había dicho consumidor inteligente. Referencia es tu libro de español, cuarto grado, bloque 3. La práctica social del lenguaje a la que corresponde es la número 7. Analizar la información de productos para favorecer el consumo responsable. Y pues ahí puedes situarte en tu página 90 a 98. Es correcto, maestra. Y bueno, los invitamos a que tengan a la mano el libro de texto para que puedan complementar la información que vamos a estar trabajando. Sobre todo, tener un lápiz a la mano, maestra, porque hoy les vamos a dar ciertas recomendaciones para que hagan compras sumamente inteligentes ahora que estamos cuidando nuestra economía. Lo que conoces. Primero es, ¿cómo elegir un producto adecuado? ¿Cómo comprar calidad y precio, maestra? Hay que comparar la calidad y el precio. ¿Qué tan razonables son? ¿Dónde me brindan esa información? Y por último, pues qué es un anuncio publicitario que va estrechamente relacionado con el tema. ¿Sabías que todos somos consumidores, pues siempre necesitamos adquirir bienes o servicios? Además, existe una dependencia que se encarga de cuidar que las empresas que brindan dichos bienes o servicios cumplan y respeten con los contratos, precios o garantías. Y esta es la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor. Es correcto, maestra. Y esta dependencia, en alguna ocasión, nos refirió a algunas recomendaciones importantes para realizar compras inteligentes. Y vamos a ver cuáles son las recomendaciones que la Profeco nos da para poder realizar dichas compras. Vamos a ver la primera. Algunas de estas recomendaciones serían... Primero, un consumo consciente. ¿Pero qué es un consumo consciente? Un consumo consciente requiere que tengas muy claro lo que necesitas al mismo tiempo que entiendes tus derechos y obligaciones. Recuerda que no es comprar por comprar. Es estar consciente de qué es lo que necesitas para no echar más cosas a tus compras y despilfarrar el dinero que tienes. Efectivamente. Esto que te está diciendo el maestro es la clave de todo. Saber qué es lo que quieres y no solamente comprar por comprar. Nuestro segundo punto sería un consumo informado. ¿Qué quiere decir esto? Para lograrlo, el consumidor compara calidad y precio. Pensando antes de gastar. Por lo que antes de decidir qué producto comprar, valora si el producto o servicio cubre necesidades reales y reflexiona sobre qué beneficios traerá a tu vida, familia o comunidad. Y bueno, aquí maestra es bien importante. Por lo regular, cuando mamá va a ir a hacer las compras, realiza una lista de cosas que va a necesitar para el mes, para la semana y para poder alimentar o comprar ropa, electrodomésticos, cualquier otra cosa que necesite comprar, hace una lista. Pero cuando llega al supermercado, se encuentra con que el mismo producto, existen varias opciones. Por lo tanto, deberá elegir de manera muy informada cuál coincide con precio y calidad. Efectivamente, en el mercado existe mucha competencia y entonces diferentes empresas ofrecen el mismo producto. Lo que va a variar va a ser la calidad que hay en cada uno de ellos. Incluso, tu mamá puede comparar estando ahí en la tienda en donde va a comprar el producto o bien puede antes revisar en internet. Ya que pues ahora la mayoría de las empresas tienen su página en internet y ahí se puede ver el precio o incluso ver si algunos de ellos tienen ofertas. Es correcto, maestra. Incluso traen descripciones del producto, características. Así es. Y otra de las recomendaciones sería... Un consumo crítico. Amiguitos, hay que desarrollar ese pensamiento crítico incluso cuando vamos a comprar. Los consumidores deben ser críticos ante la publicidad y las tendencias del amor. Valorando las cosas no por marca, sino por calidad. No siempre una marca nos garantiza calidad en sus productos. Por lo tanto, debemos ser muy críticos. Es conveniente a veces probar diferentes marcas para ir descubriendo cuál sería la mejor y la que se ajusta a nuestro estilo de vida. Exacto. Ahora tenemos un consumo sustentable. Consumo sustentable. Si te fijas, hoy en día se está manejando mucho esta palabra. Consumo sustentable. ¿Qué quiere decir eso? El consumidor se preocupa por adquirir productos ecológicos. Además, ahorra agua y energía. Se para la basura, camina en lugar de usar el auto en trayectos cortos y no desperdicia productos. Incluso en el mercado ya hay muchas marcas que ofrecen también este tipo de productos en donde dicen que su empresa es totalmente responsable con el medio ambiente y los recursos naturales. Es muy importante, maestra, resaltar este punto. Hoy en día, una gran cantidad de la contaminación ambiental que estamos generando es a causa de los productos que adquirimos y que son a corto plazo. Son desechables. Por lo tanto, realizamos demasiada cantidad de acumulación de basura. Aquí les recomendamos empezar a realizar compras donde evitemos el uso de tanto plástico, buscar que sean cosas retornables o reutilizables. Exactamente. Recuerda que nada más tenemos este planeta y es importante cuidarlo. Otra de las recomendaciones es un consumo saludable. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Para un consumo saludable, el consumidor lleva una alimentación balanceada, hace ejercicio, duerme bien, no se automedica y evita caer en adicciones. Además de esto, es importante cuando nosotros estemos viendo algo de publicidad, que tú sepas realmente si lo que te están promoviendo en el medio que tú lo estés viendo, lo necesitas y se ajusta a lo que tu cuerpo necesita. O sea, importantísimo es que cuides tu salud. La siguiente recomendación sería que realices un consumo solidario. Hoy, en estos tiempos de pandemia, es importante considerar este punto, ya que un consumidor solidario prefiere productos naturales, artesanales o de proveedores que traten a sus empleados de manera justa y que cuiden de manera sustentable al ambiente. Exactamente. Todo esto que ahora está también resurgiendo, que son los productos artesanales, son un poco más naturales, por eso es importante que también los consumas. Y otra de las recomendaciones es un consumo activo. Para un consumo activo, el consumidor se organiza con otros consumidores e instituciones, como la Profeco, para defender sus derechos y exigir calidad en los productos. Bien, hasta aquí, estas son las recomendaciones que nos da la Profeco. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué productos sería conveniente consumir? Vamos a ver, en pantalla te aparecen una serie de productos que hay que identificar qué productos sería recomendable consumir más frecuentemente y evitar consumir para no dañar el planeta. Bueno, yo creo que los primeros productos que deberíamos consumir son los productos orgánicos, ya que estos no dañan el ambiente en gran medida. Vamos a encerrar algunos de ellos. Tenemos ahí, por ejemplo, tenemos una botella de agua. ¿Es recomendable consumirla o no? Bueno, el agua es indispensable para nuestra vida. Sin embargo, en el caso de las botellas, sería recomendable utilizar el recipiente para más usos, no comprar una botella a cada rato. Pudiéramos comprar quizá un garrafón para estar rellenando nuestra botella de agua. En el caso de la piernita de pollo, pues es un consumo orgánico, ¿sí? Ese es, pues de cierta manera no daña el ambiente, los desechos que emanan del consumo del mismo. Y así como este, tenemos varios productos. Por ejemplo, la leche. El cartoncillo de leche. Es recomendable, si consumes frecuentemente la leche, bueno, pues comprar en cantidades más grandes para evitar estar comprando latas pequeñas que desechen más y más cartón a nuestro medio ambiente. En la parte inferior tenemos la manzana. La manzana, el desecho que se genera a partir del consumo de la misma, pues es totalmente orgánico. Y se puede incluso utilizar como abono para las plantas o hacer alguna especie de composta para abono de las mismas. Tenemos el refresco. Bueno, el refresco sabemos que no es un consumo muy responsable porque daña también nuestro organismo el exceso del consumo orgánico. Por lo tanto, aquí regresamos al consumo del agua, que es el más recomendable, siempre y cuando no desechemos tantas botellas. El siguiente sería los pescados, los mariscos, bueno, estos son consumos totalmente orgánicos. Y así como estos, te invitamos a reflexionar sobre cada uno de los productos que consumes, cuáles benefician o perjudican al medio ambiente. Vamos a una pausa y regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Gracias, familia, por confiar en los maestros y en este gran proyecto llamado Escuela TV. Mil gracias a todos. Trabajo en equipo. Primer aniversario. Escuela TV. Disminuido las restricciones para niños y adultos mayores, tenemos que cuidarnos mucho más. Antes de salir, no olvides tu cubrebocas y el de tus hijos. Lávate continuamente las manos. Siempre trae contigo gel antibacterial. Respeta la sana distancia en espacios públicos. Evita los lugares concurridos. Tomemos con responsabilidad esta nueva realidad y sigamos las medidas de higiene para que muy pronto podamos convivir como queremos. Secretaría de Salud de Nuevo León. Ramito y Gordito te van a apantallar. Sus ocurrencias no tienen límite. Diviértete con Itos. Miércoles 4.30 de la tarde. Retransmisión domingo 11 de la mañana. Canal 28. La televisión de todos. En el Poder Judicial de Nuevo León, el distanciamiento social y el trabajo remoto a causa de la pandemia por COVID-19 no impiden garantizar la publicidad de las audiencias en materia penal. Ahora, todas están disponibles en nuestro portal para que cualquier persona pueda ingresar a la sala virtual en calidad de público. Debes ingresar al tribunal virtual con usuario y contraseña o bien registrarte. Selecciona la opción Servicios Audiencias Públicas. En el botón Audiencias en Vivo, mediante la aplicación Microsoft Teams, podrás ingresar a la que sea de tu interés. Utiliza las herramientas tecnológicas que están a tu servicio. La justicia está a tu alcance. De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. ¿Qué tal niños? Ya estamos de regreso con Escuela TV. Y ahora vamos a ver la asignatura de geografía. Recuerda que en la clase de español habíamos analizado lo que es el consumo responsable y además de eso el maestro te mostró algunos productos los cuales se obtenían, pues, de donde crees. Pues, de los recursos naturales. Y esa es la clase que vamos a ver el día de hoy en la asignatura de geografía. Recursos naturales. Para eso vas a tomar tu libro de geografía y te vas a situar de la página 117 a la 125. Corresponde al bloque 4 y el tema es diversas actividades, diversos productos. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, maestra, vamos a necesitar alguna pluma, algún lápiz para tomar notas sobre las diferencias en los tipos de recursos que podemos encontrar. Y, bueno, la información la podemos complementar con el libro de texto, páginas 117 a la 125. Lo que tú conoces. De preferencia estas preguntas, escríbelas en tu libreta para que las vayas respondiendo en el transcurso de la clase. Nuestra primera pregunta es, ¿qué son los recursos naturales? La siguiente pregunta sería, ¿qué es la agricultura? ¿Ustedes conocen la agricultura? Aquí en Nuevo León, en la zona centro, no la conocen tanto. Pero tenemos una zona que lo practica bastante, la zona agrícola, que sería donde venden naranjas, maestra. ¿Conoce esos lugares donde venden naranjas? Ah, sí, sí, sí. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ello. Otra de las preguntas es, ¿qué tipo de agricultura hay? Porque también la agricultura se divide, ¿ok? Y la siguiente pregunta que surge acompañada de la agricultura, perdón, es, ¿qué es la ganadería? También, ¿qué actividades económicas conoces? De hecho, ahí en la imagen que está acompañando estas preguntas, te va dando más o menos una visión de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y nuestra primer parte es la agricultura. Importante que pongas atención porque el mismo nombre te va a ir dando la pauta de lo que se refiere, ¿ok? Tenemos la agricultura detemporal o extensiva. Detemporal, esa es la palabra clave. ¿Por qué? Porque depende de las condiciones climáticas, depende de las temporadas de lluvias, por eso se llama detemporal. Y otra de las características es que abarca grandes extensiones de terreno. Otro tipo de agricultura sería la agricultura de riego, o sea, intensiva. A diferencia de la anterior, aquí depende totalmente de un sistema de riego. Aquí el agricultor se encarga de regar o de programar el riego en sus cosechas, emplea maquinaria y tecnología y se puede cultivar en diferentes épocas del año. Aquí toman en consideración la época para el producto que van a cosechar, pero todo el año tienen algo que cosechar. ¿Por qué? Porque ellos deciden el tiempo de riego. Efectivamente, pero sobre todo en la detemporal va a depender únicamente de la temporada de lluvias. Entonces, sí hay gran diferencia con la agricultura de riego. ¿Cuáles son los productos que nos brinda la agricultura? En este caso tenemos los cereales. Uno de los más importantes aquí en México es el maíz. Bueno, ¿y qué son los cereales? Pues son granos o semillas que se utilizan en la alimentación humana. Un ejemplo tenemos maíz, trigo y arroz. México es un gran consumidor de lo que es el maíz. Otro de los productos que nos brinda la agricultura. Las leguminosas, maestro. Y bueno, las leguminosas son plantas de las que se obtienen frutos alargados o que vienen en vainas. Uno de ellos y bien peculiar que muy frecuentemente practicamos en la escuela es el frijolito. Y bueno, cuando sembramos un frijolito podemos ver cómo crece y lo obtenemos en una vaina. También tenemos las habas, las lentejas, los chícharos, entre muchos otros más. Y aquí México también es un gran consumidor de frijol. Entre los número uno de lo que más se consume en México es el maíz y el frijol. Otro de los productos son las hortalizas, que son plantas que se cultivan en terrenos de riego al aire libre, que en este caso son los huertos. También tenemos lo que son los invernaderos. Algunos ejemplos de las hortalizas son el tomate, rábano, lechuga, papa, espinaca. Otro producto de la agricultura es el producto de las frutas. ¿Cuántas veces no consumimos en casita frutas? Bueno, las frutas son producto de las plantas y dependen del tipo de región, es el tipo de fruta que se produce. Tenemos, por ejemplo, la manzana, el durazno, la granada, la tuna, la sandía, el melón, mango. Y le pudiéramos seguir porque la lista es bastante extensa. Algo muy importante, niños, que no hemos mencionado es que la agricultura va a depender de varios factores para que ella se dé. Uno de ellos es el relieve, otro de ellos sería... El clima, maestra. El clima interfiere drásticamente en la cosecha. El tipo de vegetación de ese lugar. Y sobre todo, el tipo de suelo, el tipo de tierra que tenemos para producir. Hay zonas más áridas que otras. Y aquí es algo muy importante lo que acaba de decir el maestro. No es la misma fruta la que se produce en el estado de Nuevo León que la que se produce en el estado de Chiapas. El clima es muy diferente y por eso es que en algunas regiones se producen más frutas, más plantas que en otras. En especial, lo que es Nuevo León, tenemos un clima bastante extremo y seco, a diferencia, por ejemplo, del sur del país. Ok, ahora vamos a ver lo que es la ganadería. Esta es una actividad económica que se dedica a la cría de animales. Pero no solamente la ganadería se refiere a lo que es el ganado. Por ejemplo, tenemos lo que es avicultura, que es la cría de aves. Tenemos también el ganado bovino, que se refiere a la crianza de vacas y de toros. También el ganado porcino. El ganado porcino se refiere específicamente a los cerdos. Y el ganado caprino, que se refiere a la cría de cabras. El ganado ovino, que se refiere a las ovejas. Por último, pero no menos importante, también existe la apicultura, que es la crianza de abejas para la obtención de miel. La ganadería también se divide en extensiva e intensiva. La ganadería extensiva se refiere a la que se da en terrenos grandes y el ganado está pastando libremente. Y tenemos la intensiva. En este tipo de ganadería se utiliza tecnología. Puede ser en establos, granjas o corrales. Otra de las actividades económicas que se tiene son las actividades pesqueras. Esta se refiere a un conjunto de técnicas que permite la captura y extracción de peces. México se destaca en la pesca de camarón, mojarra, atún y sardina. Y también tenemos la acuicultura, que es la técnica de cultiva de especies vegetales y animales acuáticos como mariscos. En actividades forestales tenemos lo que es plantación, renovación, corte de árboles maderables y acciones para la conservación de lo que son los bosques. Ahora, ¿pusiste atención? Vamos a ver si eres capaz de responder algunas de las preguntas que ahora te vamos a realizar. ¿Quién quiere ser el más inteligente en Escuela TV? Nuestra primer pregunta sería... Tipo de agricultura que se practica aprovechando la temporada de lluvias. Y ese tema lo explicó la maestra Keila. Ok, vamos a ver. Esta primera pregunta te va a dar 10 puntos. Y la respuesta sería de temporal. Recuerda que la misma palabra tenía la clave ahí. Temporal se refiere a que se da únicamente en la temporada de lluvias. Vamos a ver nuestra segunda pregunta. Tipo de agricultura que se practica utilizando sistema de riesgo, perdón, de riego y maquinaria. Pues ahí tenemos la pista. Si ya utilizamos la temporal, nos queda la de riego. Ok, con esto nos vamos a despedir el día de hoy. Recuerda que es muy importante que estés muy atento a todas tus clases. Y nos vemos el siguiente viernes con Escuela TV. Escuela TV. Un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León.